Mi motivación es pues de estar heredando este trabajo que mi mamá me ha enseñado. Empecé a jugar la tierra de ocho años. Hay veces que cuando veo ya vienen un peso para que yo me ayude. Hay veces que no tengo ni un peso. Y por la falta de solvencia económica estamos teniendo dificultades para mantenernos. Entonces estamos tratando de que renazca la alfarería porque es parte de nosotros, porque vinimos y vivimos de la alfarería. Gracias. Gracias. Gracias.